Saludos compañeros, mi nombre es Eni Rodríguez, pertenezco al grupo 182 del curso de teatro. La guía de actividades para esta unidad nos solicita exponer tres ejercicios. Uno, tics para cuidar la voz. El primero y el más importante antes de realizar cualquier intervención es tomar agua y en el desarrollo de la misma estar ingiriendo agua. Esto permite que nuestras cuerdas bucales permanezcan humedecidas y evitamos cansancio de nuestro tono de voz o que se disminuya. Otros tics, ya muy aparte de exposiciones, es no hablar en lugares donde hayan sonidos muy fuertes. Dormir y descansar bien y evitar las adicciones, sobre todo el tabaco y el alcohol. Ejercicio número dos, para vocalización, seguramente más de uno quizá sabe del ejercicio del lápiz, que este se posiciona en la parte frontal de los dientes, bueno en la parte delantera perdón de los dientes. También existe el ejercicio posicionándolo en la parte trasera, es decir al fondo, pero este se usa para terapia lengua. Ahorita en este video lo estamos usando para vocalización, ya. Entonces la intención es posicionar el lápiz de modo que los dientes lo sostengan, pero con la parte delantera. La regla de este ejercicio es que ni los labios ni la lengua toquen el lápiz. Solo la pueden tocar las letras oclusivas, la P, la M, la B, la T y la K. Solo con estas letras, ya. Este... De resto se debe intentar que no toquemos el lápiz con los labios. Los labios están obligados a moverse por sí solos. La intención no es que esforcemos este... nuestro cuello estirando, ejemplo, los labios, porque nos vamos a lastimar las cuerdas bucalas, ya. Solo se deben mover los labios como tal y la lengua, evitando que este toque el lápiz. Ya. Seguidamente, nos pide que leemos lectura a un poema. Este poema es de la escritora María Elena Walsh, una escritora argentina y poetista a su vez, y se titula La Vaca Estudiosa. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuac. Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo, estás equivocada. Y la vaca respondió, ¿por qué no puedo estudiar yo? La vaca vestía de blanco. Se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa al ver la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones y en bicicleta y en aviones. Y como el bochincha aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día toditos los chicos se convirtieron en borricos. Y en ese lugar de Humahuaca, la única sabia fue la vaca. Muchas gracias por su atención.